Celona, veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empezamos el partido a lo grande. Dadle una ovación ensortecedora a estos dos equipazos. Comienza el encuentro. Aprende, aficionados. Atención, que es uno contra uno. Espectacular el puerto. Vamos, gana, que nos escuchen hasta en pranza. ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana, que nos escuchen hasta en prática! ¡Ahora sí! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gana! Excelente acción defensiva, opción clara, ya se veis, escogón, y vuelan el partido. Aquí estamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 30 segundos de primer actor nada más. ¡No te desplazas, joder! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No te desplazas, joder! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Que malaron! ¡10 segundos! ¡Y bien! ¡Vamos! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡1! ¡0! ¡1!, ¡0! ¡1, 0! ¡1! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Sale, sale, sale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por participar en este espectáculo!